Oh, dance for me, me haces gritar, oh, oh, bailas así Oh, tú te preguntas como yo lo estoy haciendo, te estás moviendo Acércate a mi cuerpo pa' que ve con lo que vengo Pégate a la bocina, mientras el ritmo siga, ahora es mi tiempo a lo que yo diga Yo quiero que tu cuerpo me roce y baila conmigo toda la noche pa' que lo goce Esto es real, vienes a bailar, date cuenta que este ritmo no huele para Oh, I like the way you dance only, you make me scream Oh, me gusta cuando bailas así, me haces gritar Yo el mago, a tumbarlo como relajo, entramos y filtramos por ir pa' bajo Tengo peligroso, se me ativa con palo de trago, hago que se ativa entre bailar al palo Dale nene que te música de calle, pongo minifala que me ropa en la casa Subirmela y pegarme en una esquina pa' que vos se te sienta y te arborote Oh, I like to let you dance for me He'll make me scream Oh, me gusta cuando bailas así Me haces gritar Tranquilo nene que estoy con el cocorote La cuila que tú me pides que te azote El gran hombre que me responde Un del sexo, no importa donde Suelto, el disco viene vuelto Gueto, prende que está perfecto Y hoy ya dice que no quiero un hombre como tú Que anda en el corillo y en la boca un blog Tranquilo papi que vamos a jostarlo Tranquilo que en el club nos están bailando Saben quién soy, lo que pides se lo doy Vamos allá nene, ah, ahí voy Si tú quieres más versos voy a darte Pa' que sepa que el terreno no puede tumbarle Y dale con estilo Que hace que tu cuerpo se levante y me cante Oh, I like to let you dance for me You make me scream Oh, me gusta cuando bailas así Me haces gritar, oh Yo, me gusta cuando bailas así ¡Suscríbete!